hola amigos muy buenas tardes cómo están espero que se encuentren muy bien saluden las chicas hola nena manda un besito me llega sí pues ahí sí que hoy estamos aquí gracias a dios por otro día más más de vida y agradecido con con la persona también que nos miran también a todas las que nos ven gracias por vernos así que saluditos a todos nuestros amigos y aquí está la llame hola ya mi hola todavía no está enojada vaya pues hoy venimos aquí porque hay un bueno hay un motivo ahí y así que que nos explique marisol pues para mí va fue una cosa de que fue de la noche a la mañana dijo porque no la verdad es el 13 el 13 hoy que estamos hoy estamos 11 ya pasado mañana solo mañana va a tener libre ella y pues la verdad es que yo no pensaba hacerte nada pues porque vieron que la economía pues la verdad no tenía pues si es cierto pero gracias a dios ahí que siempre no me han dejado solas siempre me han apoyado y ahí sí que sí que han sido muy buenos conmigo pues sí pues con mis hijos y como les digo pues yo no me esperaba eso sí pues a veces de la nada parece uno se sorprende de las personas vaya usted pues desde su familia de su tío de su tío de la o de sus primos pero como como dijo que activos primos a tío había sobre eso tenía la curiosidad yo vaya también entonces es que gracias a ellos pues vamos a comprar lo que es el vestido ha vestido y cuánto vas a cumplir minas ocho años y que grado estás primero 8 9 10 11 12 13 así va sí 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 está bien porque a buena edad de 8 9 10 11 12 3 a de 14 años tras ganar su su sexto de oa de 13 se podría hacer va también entonces entrémosle pues que quieres ponerte para tu cumpleaños mismo vestido no quieres pantalón normal vestido que color cualquier color la vaya para busquen su vestido así que que lo bueno pues ya después de ir a denunciar al al tipo aquel pues nos venimos aquí a hacerle la compra y ojalá que no no aparezca en el cumpleaños va usted marisol no va porque si no en eso en la pura fiesta nos va y sí pues este es el del oso y la masha ahí hay otro mira nena cuál te gusta a ese ya ni escogió mucho solo que se lo pruebe o topa hasta el suelo no no va para ver cómo le queda porque ya que vino ella pues para qué a bien sí pues ahí está veja o sea que globos azules va a llevar entonces sí como celestito tiene que llevar este olor mento algo fuerte citó se vaya como celestito si fue y como hielo pues va a tirar hielo la nena si vaya pues entonces eso te va a llevar nena ese vestido si eso escogió la nena pues hay que llevarlo va porque la verdad hay más colores también es ese es ese la tiene su yademita así que la nena pues va a cumplir 8 años va o sea que 13 el 13 6 13 14 15 16 17 entre 4 días la mariela 17 18 19 20 21 22 entre 5 días después la yami a la gran los niños nueva generación 22 de agosto 29 de agosto son nuevas generaciones ya nosotros pues ya estamos quedando en el olvido ya estamos una pata en el en el semen en el cementerio la otra en la casa si hombre que bonito celebrar el cumpleaños a los hijos y está bien pues entonces ese vestido señor nos hace favor de envolverlo en un una vuelta pues porque ella lo va a poner no es regalo este es el que se va a poner ella para mí si pues y que número de vestido es y de pantalón usted Marisol pantalón si saber es mi hija pero cuando yo la traigo no parece yo tenía sí creo que sí como que número uno de repente 6 6 si porque en eso nosotros le llevamos un regalito a la nena quiere regalo nena no hombre así como los niños que puchica así como ellos ellos quieren ver sus regalitos hasta uno de viejo quiere ver sus regalitos y ya pequeño si si así estaba aquel día mamita me va a hacer mi cumpleaños mamita me va a hacer mi cumpleaños no sé mi hija no te puedo prometer porque uno no sabe digo yo y que si de repente me cayó la sorpresa si pues sus tíos que le querían hacer eso y y está bien puede decir que los niños pues quieren que les celebre su cumpleaños uno y y gracias a Dios cayó se podría decir de parte de los tíos pues está bien ahí sí que se les agradece a los a los tíos de ella por por acordarse en en su cumpleaños porque a veces uno está tronado hombre y y no puede uno así sí así que ahí está la nena ahí está sus sus ocho años va a cumplir gracias a Dios y y poco a poco pues va creciendo 8 más 8 16 7 años más y 15 años la nena sí no puedo decir así que sí está está bonita hombre uno se pone con y usted 26 a los cuántos años tuvo su primera nena a ella la tuve de 18 años de 18 años 18 19 20 25 como de 17 de 17 va no 16 16 algo así 16 17 18 19 20 21 22 23 24 pero tengo 26 24 25 ah sí o sea que de 16 ya ah sí ya andaba ahí con 6 años con 16 ya andaba con el estómago de 16 años ella ya andaba al estómago vea de 16 27 24 25 26 de 16 sí ahí sí que está bien y ahí están los hijos de uno de que más que más quiere uno de la vida ver a sus nenes así llama después la llame y mandala así también vea Dios empiezan así vea ya modela bailan si yo le enseñé no era que graba mi leo dice que lo va a subir a tiktok haciendo tiktok ah ah puche no pues está bien así que ya está el vestido y y gracias a los tíos ahí por el detalle que le van a hacer a la nena porque el vestido aquí hay bastante vestido solo que el vestido no solo para el día lo va a usar también lo tiene que usar ajá o para estar así para salir o algo porque a veces los niños solo lo usan para sus cumpleaños y lo dejan de usar así como que no no muy hombre cambio pantalón si lo ponen siempre ajá sí entonces nos despedimos y adiós nena adiós adiós adiós